La fachada del Ayuntamiento de Osuna se iluminaba de rosa un año más para conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer de Mama dentro de las actividades que se han venido celebrando en nuestra localidad en los últimos días organizadas por la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer y que han contado con la colaboración del Ayuntamiento de Osuna, la Escuela Universitaria y la Junta de Andalucía. Coincidiendo con el 19 de octubre donde se conmemora esta efeméride, la venta al aire libre fue otro de los espacios elegidos por las voluntarias de la asociación local para ubicar una mesa informativa donde se pusieron a la venta diferentes artículos con objeto de obtener beneficios que irán destinados a la investigación contra el cáncer. El balance es muy positivo, ha sido una semana cargada de actividades, unas actividades para conmemorar este día, el 19 de octubre que es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama en la que hemos tenido pues diferentes mesas informativas, la respuesta de toda la ciudadanía pues ha sido muy importante colaborando tanto en comprar los diferentes productos que bueno que hemos sacado durante estos días para ayudar a la investigación de este tipo de cáncer como acercándose a las mesas para recibir información, poniéndose en contacto con nosotros. Allí su presidenta Yolanda García recibió de manos del presidente del Club Atletas Élite un cheque con el importe de la venta de los dorsales tras la celebración de la media maratón días pasados. Estamos muy agradecidos, no es la primera vez, ya en la carrera nocturna tuvieron el mismo gesto con nosotros, un euro de cada una de las inscripciones pues quisieron que fueran destinados a la investigación contra el cáncer y ahora de nuevo en la media maratón pues han vuelto a tener el mismo gesto solidario y han querido también que otro euro de cada una de las inscripciones pues fuesen destinados a la lucha contra el cáncer y en concreto a la investigación. Agradecer enormemente ese gesto y mil gracias porque además de fomentar el deporte, los hábitos de vida saludables todo eso sabemos que son importantísimos también para la prevención del cáncer con lo cual mil gracias. El edificio universitario CREAR fue otro de los espacios elegidos para informar a todos los ciudadanos principalmente a los universitarios mediante la ubicación de otra mesa informativa. También el centro de igualdad y ciudadanía acogía un taller de autoexploración mamaria. Es importante este tipo de talleres porque ayudan a que conozcamos un poquito mejor lo que es el cáncer de mama y a la importancia que tiene la autoexploración y la realización de mamografía para que la detección se produzca precozmente con lo cual la supervivencia pues sea muchísimo mayor. Los actos como motivo del día mundial contra el cáncer de mama en Osuna se iniciaron con la instalación de un gran lazo rosa en el hall principal del hospital a Mercedes Osuna además de una mesa informativa donde se ofreció información a cuantos quisieron acercarse además de entregar lazos rosa identificativos de esta enfermedad. Una mesa informativa donde el conservatorio profesional de música de Osuna interpretó diferentes piezas musicales con objeto de dar mayor visibilidad a esta conmemoración que pretende concienciar y sensibilizar a la población sobre esta enfermedad para avanzar en la prevención y control de la misma a través de la detección precoz. El día mundial del cáncer de mama tiene un objetivo fundamental que es mostrar el testimonio y poner de manifiesto el compromiso de la sociedad en la lucha con este tipo de cáncer y el apoyo a todas las personas que lo padecen. Desde aquí desde la Asociación Española contra el Cáncer se realizan todas estas actividades para mostrar nuestro apoyo, nuestra fuerza, nuestro ánimo a todas las personas que pasan por esta enfermedad. Todas las personas que la padecen y todos los familiares porque cuando una enfermedad de este tipo entra en un entorno familiar todo el entorno se ve afectado. Así que decirles que estamos aquí, que cuenten con nosotros, que se acerquen, que nos pregunten, que nos muestren sus necesidades, que vean reflejados, que se acerquen a nosotros, a las personas que ya han padecido este tipo de cáncer, que pueden ver la experiencia directamente, que les pueden decir oye que yo lo tuve, que pasé por lo mismo que tú, que son momentos muy duros, pero que de esto se sale. La Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer tiene su sede en la segunda planta del edificio Lerma en calle Carrera.